TV Oro, Canal 2, en cumplimiento con la Ley Orgánica y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, presenta la rendición de cuentas del 2014 ante la ciudadanía en general. Visión Ser un medio y plataforma de servicio público con cobertura local y provincial, que produce y divulga contenido informativo y formativo para una base de usuarios amplia y leal, con una visión integradora de los pueblos. Queremos ser en este 2015 la opción preferida por la teleaudiencia de nuestra ciudad, reconocida local y provincialmente como una oferta televisiva competitiva, crítica y reflexiva, posicionada, tecnológica y financieramente autosostenible, cumpliendo los fines del servicio público de televisión. Misión TV Oro es un medio de comunicación local y de vocación social orientado a liderar y promover los procesos de unión de los ciudadanos de nuestra localidad. Somos un espacio y una voz para la construcción de un nuevo orden comunicacional y que promueve la lucha por la paz, autodeterminación, respeto por los derechos humanos y la justicia social. Nuestro principal objetivo es prestar el servicio público de televisión por medio de la red de cable con una programación de calidad, tecnología de punta y personal calificado, pensando en satisfacer las necesidades y expectativas de información, formación y entretenimiento de los televidentes. En otro tema, 16 familias de la parroquia San José del Cantón Atahualpa tendrán que evacuar sus viviendas por estar en línea de riesgo de un asentamiento inminente que podría acelerarse con las lluvias. El peligro se produce por una falla geológica situada en las faldas de la formación montañosa. TV Oro Canal 2 presenta a la ciudadanía los programas de producción local, tales como los informativos de nuestras tres emisiones de lunes a viernes a las 6 horas 30. Mediante sondeo a la ciudadanía nos manifestaron su opinión acerca de los cortes de luz que se suscitan por diversas razones en los diferentes sectores de la ciudad y que afecta en gran parte al sector comercial. Desde la semana anterior se han suscitado varios cortes de energía en diferentes horarios del día o de la noche en distintos sectores de la ciudad, lo que causa molestia en el sector comercial, ya que esto les ha generado pérdidas. 13 horas 30. Bienvenida a nuestro servicio de informativo Noticiero TV Oro. Tenemos para ustedes las principales noticias de la provincia del Oro, el país y el mundo. Comenzamos de inmediato. Pese a que desde este 15 de diciembre se inició la entrega de permisos para la venta de monigotes en el ex aeropuerto de Machala, varios comerciantes continúan apostados en la calle Arízaga vendiendo sus productos y manifiestan que cumplirán con lo dispuesto por las autoridades. Los comerciantes de monigotes se rehúsan a salir de sus viviendas con sus productos para colocarse en el ex aeropuerto de Machala. Ellos manifiestan que no están en condiciones de salud para tener que movilizarse a otro lugar a vender su mercadería. Y la emisión estelar de las 21 horas. La Astenia Quiñones, habitante del sector Barrio Amazonas 1, manifestó su descontento porque un vecino les ha cerrado un callejón con un portón y esto ha causado que sus hijas no tengan por dónde salir. Más detalles de este en la siguiente nota. Gran preocupación siente Doña Astenia, quien habita en el barrio Amazonas de Puerto Bolívar, ya que según manifiesta un vecino del sector, ha obstruido el paso de salida a sus hijas colocando un portón y esto ha provocado que las dos familias tengan problemas por esta razón. El problema con este señor, que cada vez que quiera, él me manda a mí sin yo estarle mandando a él. Nuestro programa de entrevistas, oro activo, etc. Y hacemos nuestro diseño basado en colores muy nudes, muy sobrios, sin llamar demasiado la atención, sino que lo que llame la atención sea el niño que lo porta, en este caso. También intentamos que el conjunto visual te llame la atención, sin embargo no te fijas en los detalles que tiene cada prenda, porque nosotros manejamos muchísimos detalles que tienen cada prenda. Nados presenta su programa de entrevistas, el oro activo, bajo la dirección y conducción de Daniel Edoíza. Nuestra gente, lo mejor de la música ecuatoriana. Seductora de verdad, talentosa en detalle, tienes todo, tienes más, suficiente para amarte, Amor, así, ya no quiero llamarte amiga, no quisiera herirte, no te quiero más amiga. Amor, así, amor, así quiero llamarte desde ahora, así quiero yo ver, así quiero desde ahora. Amor, así, ya no quiero. La Voz de Dios con el Pastor Arevalo. TV Oro Canal 2 presenta La Voz de Dios con el Pastor Wilson Arevalo. Un aporte de la Iglesia y Luz del Mundo. Bendito sea Jesucristo. En el libro de Mateo capítulo 15 vamos a leer una porción de la Escritura que es la Palabra de Dios. Dice así. Mateo 15, versos 29 hasta el 31. Una porción. Pasó Jesús de allí y sanó a él, perdón. Y vino junto al Mar de Galilea y subiendo al monte se sentó allí. Y se le acercó mucha gente que traían consigo acojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos. Así canta Ecuador con Roberto Morocho. Hola, ¿qué tal? Gracias a nuestros amigos televidentes que comparten la señal de TV Oro Canal 2. Bienvenidos una vez más y estamos listos para entregar lo mejor del talento nacional. Los contactos al 0993-599126. Aquí comienza la programación. Así canta Ecuador. Bienvenidos. TARDES MUSICALES Dispárame tu adiós al corazón Ya deja de llorar y vamos ni luz Que te vas, que me dejas, que ya no vale la pena Intentarlo de nuevo que murió Yo sé, tú eres mariposa que vuela buscando libertad Y yo moribundo sin esperanza sabiendo que te vas Y quizás ahora ya no nos queda nada Pero amor de mi vida si te vas Quiero decirte Me siento incontento y yo sé Me está matando el orgullo Cuando más quiero estar al lado tuyo De solo verte concluyo Que tú eres para mí Y yo soy para ti Me está matando el orgullo Cuando más quiero estar al lado tuyo De solo verte concluyo Que tú eres para mí Y yo soy para ti Contigo en despacio yo no muestro fan Pepe, pero sigo todos tus pasos siempre en Instagram Delante tus amigas no me importa na' Pepe, pero llego acá si me mata la soledad Tú sabes baby lo que tú y yo vivimos Comenzamos diamantes y ahora somos enemigos Cómo me duele ver Se está pagando Pepe, tú me has convertido mami En adicto de toda tu red Porque cada vez que me levanto pienso en ti A ver tu foto y pa' ver dónde te mueves Estoy adicto a ti Tú te has vuelto un problemita para mí Me entiendes con la foto que pones por ahí Hay algo en tu carita que me pone asistigo Y insistiré Anda tenerte no me quitaré Te hago mi ama y si tú te dejas Solo una cosa que yo te diré Toda mi vida yo te esperaré Sé que en tus ojos todavía hay amor Y tu mirada dice volveré Y aunque se pase toda mi vida yo te esperaré Sin saber de la cuenta regresiva pienso Que aunque no he vuelto a ser el mismo y lo confieso Espero que el perdón esté en tu mente y yo te rezo Pero aunque soy sincero y lo prometo no me miras Después abres la puerta y digo Si te vas no vuelvas La rabia me consume y lloras Te alejas caminando y la vida se me desploma Sin saberlo Te lo juro no lo sabía Y haberlo sabido otra suerte sería Cuatro de septiembre Mi frase si te vas no vuelves me persigue Y siento ganas de llamarte pero no contestas No entiendo por qué no contestas Lo mejor en actualidad musical Yo no quiero que nadie se entere Esta noche es pa' las mujeres Hoy me puse en la piz labial Color rojo pasión Me solta el pelo pa' mira Suelta la vida No tengo tiempo pa' llorar Me voy pa' la estación Me voy pa' las solteras Porque el tren va de salida Y yo Le habla al espejo claro Le dije es tiempo pa' mí Pa' afuera todo lo malo Vamos pa' arriba Mujeres No más llantos Y lloran que sea por ti Porque los hombres vienen y van Vienen, vienen y van Mujeres Mujeres Somos nosotros las del banda Porque es Mujeres Mujeres Ya me cansé de tu tornillo suelto Me atraganté el caramelo envuelto No puedo más con tanto sube y baja Cerca de ti estoy en desventaja Ya me aprendí el cuento de mí Pretty boy, Terry boy Yo ya me conozco ya Yo sueno el lindón Con el hipo lindón Pa' que suba, suba la temperatura La estoy calentando Si la estoy trabajando Pa' que suba, suba Pa' que suba, suba la temperatura Estoy buscando Desatar el fuego en su cintura Vecidora Pa' que suba, suba la temperatura Hello baby La temperatura Además presentamos los programas de producción nacional Como son Educa Considerado como uno de los mejores lugares para practicar el surf Un pequeño país rodeado de bellas islas Melodías de gaitas Y vestimentas autóctonas Un destino lleno de praderas y montañas Donde también se respira amabilidad Por su gente de personalidad alegre Los invitamos a recorrer Junto a nosotros La nueva ruta trazada Hacia la maravillosa Escocia Bienvenidos Educa Televisión para aprender Presenta Expresarte Cara a cara con Rosalía Gracias por seguir con nosotros Y con este ambiente musical No podíamos dejar de entrevistar A un joven talento ecuatoriano A quien ya lo tuvimos en nuestro segmento cultural Con una ejemplar Buen vivir Los afros ya no quieren ser afros Porque uno al café lo toma No lo huele o lo ve Nos vamos muriendo las artesanas y esto desaparece Es una maravilla Es un sueño hecho realidad para mi Si esto no es del buen vivir Entonces que es el buen vivir Debe Oro Canal 2 Como medio de comunicación Ha tratado en lo posible de cumplir Con los principios establecidos en la ley orgánica De comunicación Promoviendo así la interculturalidad La integración política Económica y cultural de nuestros ciudadanos A más de 500 productores de cacao nacional en el oro Estábamos al tiempo antiguo Que se sembraba la planta Y ya esperábamos nomás que solita produzca Ahora el MAGAP Con sus técnicos imparte asesoramiento Asiste con insumos y fertilizantes Y a través del programa Minga de Podas Se rehabilitan huertas envejecidas Estas matas tienen ya como 40 años Entonces al podarlas Viene como que coge fuerza Para hacer más, para cargar Ellos asumieron todos los costos De trabajo, la podada En la provincia orense Superan las 1.600 hectáreas intervenidas Para el 2014 La meta es sumar otras 1.500 hectáreas Es una política de estado porque Según el artículo 13 de la ley orgánica De comunicación Hemos brindado la facilidad Para la participación de los ciudadanos y ciudadanas El centro musical Los fundamentos y las bases Para crear música Y para saber lo que estaba haciendo A partir de los 12 años Empiezo a hacer mis primeras canciones Mis primeros intentos de temas Creciendo además Desarrollándome también en la guitarra Migrando un poquito al canto Practicando también percusión latina Escuchar diversidad de género Desde la salsa Que fue vital para mí E importantísima en mi adolescencia Como lo es el rock and roll Que son quizás géneros Que quizás no suenen muy compatibles Pero al momento de ser un latino Creo que es parte del crecimiento De cualquier latino ¿Cómo? ¿Qué cambios va a experimentar El pensum educativo El calendario escolar Para estas fechas Para poder recuperarlas Y en vísperas del carnaval también? ¿Qué se ha dispuesto al respecto? Bueno, hay la disposición Por parte del Ministerio de Educación Que el lunes 16 y el martes 17 Que son feriados Se los va a recuperar los días sábados 21 Y sábado 28 de febrero Asimismo terminamos el periodo lectivo El 28 de febrero Manifestándole a nuestros padres de familia Que del 24 al 28 de febrero Son los segundos exámenes de quimestre Exámenes finales Para nuestros jóvenes De tercero de bachillerato Los exámenes de grado Son del 23 Ya estamos de regreso Luego de la pausa comercial Cuando son las 13 horas con 47 minutos Tal como lo habíamos anunciado Ya está con nosotros Gerardo Romero Loaiza Presidente de la Asociación De Corredores de Bienes y Raíces del Oro Gerardo, un gusto Darle la bienvenida Y tenerle con nosotros Al año más o menos Que visita nuevamente TV Oro Canal 2 La entrevistamos a principios del año 2014 Creo que fue Bienvenido Muchas gracias José Daniel Aquí estamos para responder Algunas preguntas a los televidentes Perfecto Si queremos comprar una casa O vender una finca Así mismo Basándonos en el artículo 15 De la ley orgánica Y el código de la niñez Y la adolescencia Hemos promovido De manera prioritaria El ejercicio de los derechos A la comunicación De las niñas Niños y adolescentes Hicimos dos cortometrajes Ya yo salgo En el primer cortometraje Que se trata de Un amor que es imaginario Yo junto a dos compañeros más Junto con mi compañero Slater Somos artistas Como se dice Artistas callejeros Nosotros ahí lo que fomentamos Es este El amor que uno siente Al divertir a otra persona Otra persona Con lo que tú sabes hacer Con lo que Lo que te gusta hacer Y yo ahí soy Una de ellas A mi se me hace la Yo utilizo la herramienta Que vendría a ser el Lulaula y mi compañero Vuelta es un mimo Y una amiga también Que no está aquí en este momento Es una payasita Por ahí Y nosotros Trabajamos ¿Qué tiempo dura el cortometraje? Seis minutos ¿Pero tienen dos o uno? Dos cortometrajes Dos cortometrajes Ambos son como de seis minutos Sí Uno es desarrollado En el liceo naval mismo Y el otro es desarrollado Frente a artefacta Aquí en el centro Allá en el centro Ahora Los libretos ¿Quiénes los hacen? Lo TV Oro Canal 2 Es un medio de comunicación Que promueve La participación De la ciudadanía De nuestro cantón Machala Y la parroquia De Puerto Bolívar Para acercar a la ciudadanía Con las autoridades competentes Para así Tratar de ayudar A las necesidades De cada sector De nuestra ciudad Nosotros recién empezamos Dando nuestros primeros pasitos Bueno pero Un gusto tenerlo con nosotros Eso es como en el zen Cuando uno medita Yo hago meditación zen Ahí dicen Cuando tú meditas La primera vez Medita como que tuvieras Veinte años de experiencia Y cuando tienes Veinte años de experiencia Medita siempre Como que fuera La primera vez Una buena fórmula Fórmula para todo En la vida Interesante Ha visitado usted Varias ocasiones Ya la provincia del Oro Cuando estuvo Candidato presidencial En 96 Y 98 Fue candidato presidencial Luego fue Electo legislador Al parlamento andino También Entonces estuvo Haciendo algunas visitas Y nosotros Le veíamos por aquí Sacó buena votación En ese tiempo La provincia del Oro Quiere a Freddy Ellers Esos buenos reportajes En la televisión Buenos temas En el programa La televisión Abrir una puerta Para que llegue A los corazones También de los ecuatorianos La información En nuestras emisiones Informativas Son el 50% locales Y si no Se puede quedar ahí Le dieron la quimio Pasó 15 días Y a un mes Pero no dio resultado Lamentablemente No pudieron hacer nada Retomaron una Nueva resonancia Y dijeron que Lamentablemente Ya había bajado El líquido Para acá Verde Soto Informó Que el día A una de las aspirantes A la corona De la Ciudadela Primero de abril Se presentaron Mi nombre es Yuleiza Sefanía Macías Alorezo Y tengo 19 años de edad Mi nombre es Leslie Nicole Albarra Sin Riera Y tengo 15 años Mi nombre es Milena Carolina Garza Palacios Y tengo 15 años Mi nombre es Grisada Borbó Y tengo 15 años de edad Fuimos Digamos Beneficiados por la SENAE Con las incautaciones Que hacen Y consiste en un kit De cuatro prendas Nuevas Completamente nuevas Para hombres y mujeres De aquí De los adultos mayores Que atiende La asociación San Vicente de Paúl Que es una labor Que hacen ellas En virtud obviamente De las acciones voluntarias Froilán Caraguay Quien asiste a diario Comer su almuerzo gratuito Manifestó que Desde hace 10 años Concurre Que la atención Que les brindan En ocasiones Es mejor que las De su propia casa Yo les digo A las personas Agradecemos 30% Información provincial Y nacional Las motivaciones En los casos De desaparición Es una política Esto Ustedes van a encontrar En todas nuestras unidades En todo el país En Zamora, Chinchipe En Esmeralda En El Carchi En Guayas A donde vayan Hay una oficina Y una C Ellos manejan Bajo estas comunidades Siempre Va a haber una información De lo entorno Que la persona vivía Que nos va a ser otra La mínima Mínima Que sea Toda información No sirve Toda información es otra Que otra cosa Más compleja Música 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 Yo creo que el rendir cuentas es una obligación y el compromiso de todo funcionario público, como lo determina el reglamento del Consejo de Participación Ciudadana. Y hoy lo vamos a hacer porque es nuestro compromiso y es nuestro deber informar a ustedes, los ciudadanos, lo que hemos hecho para mejorar los niveles de seguridad ciudadana en la zona 9 y en el distrito metropolitano de Quinto. Y el 20% de la información es internacional. El gobierno argentino salió a buscar dinero que afirma que se fugó de su país de forma ilegal. El día 13 de febrero... Quieren que el banco HSBC devuelva de Suiza unos 3.500 millones de dólares que fueron sacados de Argentina, según el encargado de la Administración Tributaria, evadiendo al sistema fiscal de su país. Le exige a la central del HSBC que defina su posición. En una grabación de audio difundida a través de su cuenta en Twitter, el jefe del grupo islamista Boko Haram, Bubakar Shekau, anunció este sábado su lealtad al grupo Estado Islámico. Nunca antes Shekau había jurado su fidelidad al también grupo islamista formalmente. Según expertos en seguridad consultados, esta declaración podría impulsar a Occidente a movilizarse contra las operaciones de Boko Haram, del mismo modo que está haciendo contra el grupo Estado Islámico, Yad Sergubashev. Son los dos acusados por el asesinato del político opositor Boris Nenzov en Rusia. Según las autoridades, su participación fue confirmada por su confesión. Otros tres detenidos son tratados como sospechosos en la muerte del político, que el pasado 27 de febrero fue baleado cuando caminaba junto a su novia por un puente próximo al Kremlin. Dadayev ha sido identificado como un exresponsable de la policía tchetsena, mientras que Bubashev es un extrabajador en una empresa de seguridad privada de Moscú. Ambos fueron detenidos el sábado en la República. TV Oro Canal 2 es un medio de comunicación que promueve la participación de la ciudadanía machaleña y porteña, y ser portavoz de la ciudadanía, para poder buscar soluciones a los problemas que aquejan a los diferentes sectores de nuestra ciudad, priorizando así el periodismo comunitario en los mismos. Padres de familia, coordinadores, participaron en el acto de clausura del octavo curso vacacional que durante un mes realizó... Asimismo, TV Oro Canal 2 ha estado presente en las diferentes invitaciones y requerimientos de las empresas públicas, como los diferentes eventos, para informar a la ciudadanía de lo acontecido en las mismas. Gobernación de la provincia. Y a la provincia de Loro, y luego tendremos la venida del señor presidente de la República a un gabinete, a un gabinete en el canto de Marilí, entonces hay algunos temas que debemos de avanzar y que es importante tener alguna información, hay algunos temas que en su momento los tratamos, pero parece que no han avanzado mucho, entonces sí nos gustaría... Sistema integrado de seguridad EQ911. ...de la provincia de Loro, las llamadas que se receptan a diario, ha permitido salvaguardar la seguridad ciudadana en cualquier eventualidad que se presente. Patricio Buñay Calle, quien está al frente de la institución, menciona cuál es el servicio que prestan en favor de la población de Loro. Estos dos años de operación nos ha permitido ya nosotros atender todas las emergencias de la provincia, para eso tenemos Ministerio de Salud Pública. Policía Nacional, jefe de la policía, expresa que la página del Ministerio del Interior ya está habilitada. Página a través del Ministerio del Interior, en donde constan todos los requisitos para que cada una de las personas que aspiran a ser policías puedan cumplir. Una vez que concreten su ingreso, serán distribuidos a las diferentes escuelas que tenemos en el país. Hospital Teófilo Dávila. ¿Cuáles son los parámetros que deben cumplir para ser acreditados? Pues la evaluación se divide en tres categorías, nivel oro, platino y finalmente el nivel diamante. El hospital será evaluado en la primera categoría que es oro. Estamos haciendo todo lo que realmente humanamente es posible para que al final del 17 de marzo nosotros podamos tener la acreditación. Hay prácticas organizacionales requeridas desde el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Por su parte, Richard Vite expresó su compromiso con la institución a que su servicio mejore en beneficio de sus afiliados. Permanentemente en todos los sectores de atención directa, de oficinas, en los corredores, en las áreas de quirófanos, consultorios en general. Porque si tratamos seres humanos, nosotros buscaremos que nuestros semejantes sean atendidos con bondad, con generosidad, de buena forma, cálidamente, como quisieran que trataran a nuestros seres queridos, a nuestras familias. Igualmente, Vicente Gobea manifestó que trabajará junto al nuevo director médico, Ministerio de Inclusión Económica y Social. Un servicio que dan de lunes a viernes. Además mencionó a qué hora empieza su labor. Asimismo informó cuántas personas colaboran con esta fundación. Empezamos desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. A ellos les brindamos el almuerzo de lunes a viernes. Y para eso tenemos que recurrir a gente generosa y el aporte también a nosotros, todas las voluntarias, para poder sostener los gastos que ocasiona el voluntariado. Nosotros somos 20, 20 voluntarias, pero de las que trabajamos realmente somos unas 10. Por otro lado, Gary Vera, director distrital del MIES, mencionó sobre la entrega de un kit de ropa a los adultos mayores, Consejo de la Judicatura. Es una decisión que obviamente va a denotar en el despacho de las causas. El colegio siempre estuvo presto al diálogo. Se hicieron algunos cambios en la administración de justicia, pero lamentablemente esta decisión unilateral del director de la Judicatura ha permitido el malestar, no solamente de los abogados a libre ejercicio, sino también de los usuarios que buscan que la atención en la Casa de Justicia en Machales, en los cantones, sea oportuna, veraz, transparente y ágil sobre todo. Dialogamos con el presidente del Consejo de la Judicatura, Rómulo Espinosa, dándole a conocer las inquietudes por parte de los abogados en libre ejercicio, a lo que él menciona que el propósito, además de agilizar el proceso en el servicio de la función judicial, es también transparentar los procesos y evitar de cierta manera la injerencia de los profesionales en derecho. Ministerio de Salud, Argos, manifestó sentirse contenta ya que cumplirá sus funciones a cabalidad y que trabajará mancomunadamente con todas las instituciones. Quiero manifestar que mis funciones irán encaminadas al servicio de la colectividad. Este es un trabajo de compromiso, de servicio, de esfuerzo mancomunado con la colectividad y sobre todo estoy frente a un proceso de fortalecimiento institucional. La autoridad, Agencia Nacional de Tránsito, pero por el momento solo han iniciado con títulos habilitantes ya que se les concedió un mes de prórroga para que lo hagan en su totalidad, es decir, la revisión y matriculación vehicular. La semana anterior tuvimos nosotros un documento por parte del señor alcalde de la ciudad de Machales en la cual nos solicita una prórroga de un mes más, es el plazo que nos ha solicitado y nosotros le hemos concedido el plazo que nos ha solicitado. Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo y otras. Y desarrollos en PLADES a la capacitación asistieron por lo menos en 30 comunicadores sociales de la provincia. Justamente la necesidad del periodismo de Machala, de tener una estrategia, de conocer estrategias de cómo manejar sus contenidos en las plataformas analógicas con las digitales. Los medios de Machal están viviendo una etapa en la cual... Al mismo tiempo hemos fomentado las varias actividades de las diferentes unidades educativas de nuestra localidad, tales como Centro Educativo 6 de Noviembre. ...en sistema braille que tiene el objetivo de vincular a través del conocimiento y aprendizaje a personas con discapacidad visual, permitiéndoles completar el sistema de educación general básica. Desde esta educación Machala, con el fin de fomentar una sociedad equitativa, solidaria e intercultural, vienen haciendo la entrega de estos textos braille para que nuestros queridos estudiantes sigan incrementando sus conocimientos y así mismo sigan vinculando a nuestra sociedad. Escuela Héctor Encalada, de Puerto Bolívar, Indo-Ecuador, dieron a conocer los trabajos realizados en sus aulas. Pudimos observar que cada área tenía su estando. El octavo año de educación básica brindó consejos a los padres de familia para que realicen comidas saludables a sus hijos, para que tengan una buena alimentación y que les permita tener un mejor aprendizaje, ya que el estar bien alimentado hace que los estudiantes tengan un mejor rendimiento en el estudio. Unidad Educativa Milindo, Ecuador Los miembros de la Comisión de Tránsito están induciendo en los niños y jóvenes sobre normas y leyes de tránsito. Es por ello que la Unidad Educativa Milindo, Ecuador, preparó una casa abierta para demostrar mediante dramatizaciones lo aprendido. Por eso el tema es inducción a la educación y seguridad vial. En el tema preciso es el piato. Unidad Educativa Particular Principito y Marcelaneado de Vino. Realizaron la demostración de lo aprendido en las aulas, en los diferentes stands, donde dieron a conocer las destrezas en las diferentes áreas. Dado a las áreas científicas, matemáticas, lengua y literatura, ciencias naturales y estudios sociales. Además, se están dando simultáneamente dos concursos intercolegiales, interescolares de pintura y de matemática. Colegio Santa María. Los estudiantes del Colegio Santa María, mediante casa abierta, informarán a la ciudadanía sobre temas de seguridad vial. Depende de los grados. Si es de 0.3, tienen 5 puntos menos en la licencia. El SOAT es como un seguro que en caso de muerte le cubre el gobierno hasta 5.000 dólares. En caso de que a usted, por ejemplo, le rompieron el brazo, una pierna o algo, el gobierno es hasta 3.000 dólares. Escuela Danilo Córdoba Torales. La escuela básica expusieron los trabajos efectuados en las aulas. Cada club mostró las destrezas adquiridas en las imágenes. En las aulas, vemos que los estudiantes de Cultura Física demostraron sus habilidades. Igualmente, en la materia de dibujo y artes, pudimos observar los cuadros hechos por los educandos. En el dibujo, entonces, esto es donde los conocimientos, ellos como van desarrollando, depende a gallarios sobre la destreza de la pintura, del pintado, del trabajo manual. Escuela Zulima García. Los estudiantes de la escuela Zulima García expusieron los trabajos que realizan en los diferentes proyectos de la modalidad clubes, métodos de enseñanza de actividades extracurriculares que impulsa el Ministerio de Educación para desarrollar las diferentes destrezas de los alumnos. Trabajos en material reciclable, postres, manualidades y deporte artístico se observaron en los estanques estuvieron colocados en el patio del plantel, donde padres de familia, maestros y ciudadanía en general pudieron apreciar. Universidad Técnica de Machala. Un curso de docentes, auxiliares y titulares que impartirán cátedra en la Universidad Técnica de Machala. Así lo dio a conocer la ingeniera Amarílis Borja, vicerectora académica. La segunda convocatoria se cerró el día de ayer, a las cuatro de la tarde se recetaron las carpetas de los postulantes en cada una de las unidades académicas. Colegio Mario Minuche. Se dieron a conocer con carteles dípticos y trípticos a la ciudadanía sobre las leyes de tránsito, esto como parte del trabajo que deben realizar los estudiantes dando a conocer lo aprendido. Además, informar sobre las funciones del FONSAT, indicando que éste entra a prestar sus servicios cuando existe un accidente del cual no haya un responsable. Colegio 9 de Mayo. La ciencia y tecnología es el producto de lo aprendido en las aulas, el objetivo que la ciudadanía conozca los proyectos que se trabajan en la unidad educativa. Demostrar los proyectos que se están trabajando a lo largo del año lectivo con los profesores, tutores y los profesores de especialidad del área de informática, del área de ciencias, del área de social. Unidad educativa Julio María Matobelle. La expoferia de ciencias donde sus educandos realizaron sus stand demostrativos de lo aprendido en las aulas, tal es así que el tercer año de bachillerato en su carpa dieron a conocer los productos químicos elaborados. Este es un proyecto del colegio que es sobre el emprendimiento de productos de limpieza para los hogares. Tenemos los fresclín, aceites para maderas, cloro, aromaterapéuticos, que son spray para el antiestrés. Por todo esto y los grandes beneficios que hemos logrado para la ciudadanía, seguiremos fomentando nuestro código deontológico, haciendo referencia a los códigos de ética y de moral que se rigen las siguientes normas, como son los del respeto, dignidad, honra y la reputación de las personas, tratando de incitar a que los niños y niñas y adolescentes no imiten comportamientos perjudiciales o peligrosos para su salud. TV Oro, Canal 2, la nueva imagen de la televisión orense, presentó, en cumplimiento con la Ley Orgánica y el Consejo de la Participación Ciudadana y Control Social, la rendición de cuentas del 2014 ante la ciudadanía en general.